Para los que me siguen, los que me persiguen, ¿qué tal? Ya que está de moda lo de presidente, congreso, diputados y senadores, hoy les traigo el primer chisme de la historia que se armó en el Congreso Dominicano y sus recién nombrados gobernadores. La Constitución de la República Dominicana fue promulgada el 6 de noviembre del año 1844, pero antes de ser promulgada se formó lo que se llamó la Junta Central Gubernativa. La Junta Central Gubernativa al principio estaba formada por Juan Pablo Duartes, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Tomás Bobadilla y Briones, entre otros liberales trinitarios y los conservadores afrancesados. Así como el procurador que tenían que era loco con Francia. Así había muchos popis de esa época que morían por Francia y es entonces donde nace el primer chisme de los diputados de esa época. Al establecerse la Junta Central Gubernativa definitiva, se eligió como primer gobernante provisional de la Nueva Nación a Tomás Bobadilla y Briones. Pero qué lío se armó cuando el presidente Bobadilla con sus ideales de anexar la Nueva Nación o buscar el protectorado de los franceses le dieron un golpe de estado encabezado por Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. ¿Pero qué creen? ¿Se acuerdan del general Pedro Santana? Ese mismo, ese llegó con su tropa a la capital y le dio un contragolpe de estado a los trinitarios y se declaró presidente de la Junta Central Gubernativa a la fuerza. Y es desde ese primer chisme mayúsculo que Pedro Santana le da lo que hoy sería bola negra a Duarte Sánchez y Mella y lo declara traidores a la patria y son exiliados del país. Oye esa vaina, lo que empezaron todo, lo exiliaron. No, esto es increíble, señores. Por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta, ya que esos son los aplausos de mi trabajo. Le dan a la campanita para que sean los primeros en ver mis videos y dejen sus comentarios. Recuerden que la vida es un chisme y los chismes hay que contarlo. Yeah, llévatela. Gracias.